¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí en Star Wars Battlefront 2 y vamos a seguir qué nos depara esta campaña que es increíble por lo que hemos visto y vamos a ver... ¡Esta señor, lo vamos a destruir! No, se meten la pistola por el culete... ¡De arriba! ¡Pimba! Está un poco mal hecho esto, la verdad, eh. Vamos a ver qué nos depara aquí dentro, este droide que tenemos en la espalda, telita. Vamos a ayudar a desbloquear... ¡Mmm! Mejor me he quedado con guardia para cargar el tiempo activo y derrotar a un enemigo. Nos lo equipamos, tenemos para equiparlo. ¿Es esto? Pues sí, perfecto. Se desbloquea, ¿cómo? Jugando. Esa ha sido buena. Y nos podemos cambiar el arma. ¡Ostras, pedrina! Mmm... Bueno, eso quiere decir que dentro de poco tengo que sacar a pasear a los perretes, así que vamos al lío a hacer este episodio como Dios manda. ¡Venga, electrocutalo! ¿Por qué no? Veo dos equipos de asalto. Uno en el bunker y el otro patrullando cerca del caminante derribado. Amigo. Allí... Vale, vale, vamos a ir para allá, entonces. Tenemos que eliminarlos. Así que tenemos que ir... ¡A muerte! No sé por dónde ir primero. Creo que iré por aquí primero, eh. Me apetece más ir por la derecha. Aunque no sé si ir a muerte. Es que sí. Es como el GTA esto. Empiezas con... ¡Venga, voy a hacer las misiones! Y terminas haciendo el loco. ¡Cómo no! Vamos a hacer así. Vamos, escaneamos. Hay un montonazo de peña, pero un montonazo. Más rebeldes. Espera, mi señor. Sí, comandante. Madre mía. Creo que voy a ir a muerte, eh. Pues ya está. ¡It's time to work! ¿Dónde? ¿Where? 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 A ver, droide, ¿qué hay aquí? Perfecto. Parece que lo hemos dicho al mismo tiempo. Vamos a ir a por ello. ¡A muerte! ¡Ey, aquí! Las tonterías han acabado, brother. ¿Dónde era? ¿Ah? Tira, coin the head. Esta tía es Dios. ¿Sal? ¡Sal, pequeñina! Así. 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 Y va, muere, hombre, ya. Vámonos, neutralizarlos, pero sin pensároslo. ¿Por dónde vienen? ¡Bobby Clarton! ¿Por dónde? A ver. ¡Ojo, ojo, ojo! Ni os lo penséis. Estoy en medio, estás muy bien recubierta, eh. ¡Granada! ¡Granada! Madre de santa. La castaña de esta granada de impacto. Reagrupémoslo. Eso ha sido... ¡Pan comido! A muerte. ¿Qué coño? ¿La estrella de la muerte ha reventado? Espabilad, agentes. Dejemos el luto para luego. Ahora tenemos que avanzar. Madre mía. Debemos ir a la plataforma 4 y asegurar esos casos. Pues... ¿Qué estás esperando? Corre, coño, corre. ¿Somos solo tres? Venga. ¿Podéis andar un poco más rápido o no? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada. Vamos a abandonar el sistema. Dirígete a tu nave, comandante. Sobrevive. Creo que no. Te enviaré las coordenadas de encuentro. Sí, señor. Contactaremos cuando lleguemos a... Ah, pues sí. No entiendo qué ha pasado. La trampa era perfecta. Alguien cometió un error. Y el antomato pasó por algo crucial para ver. ¿Nos? Hay algo mal. Los rebeldes eran pocos y estaban en detestación. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo. Entonces por aquí tenemos que ir, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, agente Miko. Nos ocuparemos de ellos. Buscando. Puedo ver la patrilla y hierbas. My God. Vale, vamos a ver. Es que estas granadas de impacto son la hostia. ¿Tú también? Sí. ¿Otra? Vamos. Vamos a cambiar de arma, entonces. ¿Somos de los buenos o de los malos? Madre de Dios. Somos de los malos, entonces. Me tengo que ver las pelis de nuevo, ¿eh? Esto de estar tan perdido no... No es buena noticia. Eso de irme a muerte a por ellos ha sido una gran mala idea. Ándale. Oh, yeah. Reemplaza la granada de impacto. Modifica y libera energía ionizada y sobrecalienta las armas enemigas y anula los explosivos. Oh, my God. Pues muy bien. Pues vamos a probarlo. A ver qué tal todo esto, ¿no? Sí. Tenemos que ir con más cuidado porque esto es una locura. Así como me he metido. ¿Por qué soy tan así? ¿Por qué me vuelvo tan loco siempre? Tengo que tomármelo con calma. Poco a poco, tíos. Poco a poco. Vamos a ver. Ostras, no. ¿Qué es eso de ir poco a poco? Yo no sé qué es eso. Finda face. Madre mía. Venga. Esto sí. Ha sido luego que me he metido a muerte por ellos. Bien. Vamos. Entonces. Desde aquí. Desde aquí. No, me he quedado aquí. Me he quedado aquí. Estamos contigo. Soy tonto. ¿Por qué vuelvo a hacer el mismo fallo? Otra vez. Y otra vez. Si me pongo aquí con el franco. Francazo. En plan especialista. ¿Con esto? Vamos a probarlo. Boom. Vamos a volar cabezas. Luego tenemos la del corto alcance. Que es como la escopeta. Con eso sí queremos pupita. Seguramente. Espero. Creo. La puntería en el culo. Ya podéis ver. Tres. Tres. Son tres de aquí. Ah, que así recarga enseguida Si es lo azul Venga, ves a descargar allí Bien Perfecto Creo que lo vamos a tener más difícil de lo que pensaba con esta arma He ido de sobradísimo Como voy siempre, pero La he cagado Venga, nos acercamos Y de lejos tenemos que hacer un poco de pupita Madre santa Castañuelas Mira Venga Madre de Dios Vale, de nuevo Uh, es uno de los grandes este Bien Bien Madre mía, cuanta gente Ya, ya lo veo Ya Me están dando, pero bien Corre, corre Bien Madre mía, son un montón Vale Listo My God Plataforma 4 Como tenemos que ir como en plan sigilo de lejos Yo creo que así como vamos, vamos bastante bien con esta arma Pues la vamos a cagar aquí Matanza Me cago en la leche ¿Qué es eso? Los enemigos desplegan torretas defensivas y potenciales sus aliados Si es posible, despegue a todos los oficiales enemigos Vale Pues a dormir Aquí estoy en una buena posición No del todo A dormir Bien Vale, ¿dónde están? Vale, están bastante lejos Madre de Dios Son unos cuantos, eh Me llaman el flanco tirador Me llaman el flanco tirador Vale Ahí hay otro Sí, está ahí escondido ¿Y no hay nadie más? ¿Son todos esos? Lanzacohetes ¿De verdad? Vámonos pues Tengo un lanzacohetes preparado para reventar Estoy muy callado Pero es que estoy flipando con todo lo que está pasando Uh, son de los nuestros Vale Agente Mico Informe de la situación Perfecto Los rebeldes tienen la plataforma 4 Habrá que luchar para recuperarla Puedo ver que estáis listos Soldados Vamos a recuperar esa plataforma Y a evacuar el... Nueva seguridad Cegadora Escudo Creo que prefiero la... Ahí teniendo los disparos de blasters y los explosivos Un escudo de protección portátil Venga Ponemos escudete ¿Qué teníamos? Vale, tenemos lo otro Sí, venga Nos ponemos así Y así como vamos Nos vemos perfectos Vale Vámonos que sí Hostias, Pedrín Lanzacohetes, lanzacohetes Bueno, no hemos quitado nada Madre de Dios Que cabrones ¿Podemos hacer algo contra esto? Lanzacohetes Bien Ah, vale Ahora veo los escudos Madre mía, que locura Perfecto Perfecto Ostras, comiriminas Por todo En la cara Vámonos Madre de Dios Mira eso cuánta peña hay Lo que me gusta son los disparos láser Es que algunos héroes Jugando en multijugador Tienen como una especie de... El sonido de las... Piu, piu, piu De toda la vida de Star Wars, tío Y eso es lo que más me gusta del juego Este acaba de llegar Y se va más rápido Que bueno Vámonos ¿Quién hay por allí? Venga, hombre Soy malos, eh Venga, vamos a ir Rebeldes neutralizados Tenemos la plataforma Ve a los ascensores Reúnete conmigo Y aseguraremos los times Sí, señora Ah, ¿qué ha pasado? ¿What? Esto ha dejado de grabar ¿Por qué ha dejado de grabar esto? No sé qué ha pasado Dadle un segundito, ¿vale? Que no sé qué ha pasado My God Nunca me había pasado Que se me parase La grabación de la capturadora Y no la del juego Así que voy a hacer Un reinicio de esto Madre mía ¿Qué ha pasado? Creo que vamos a dejar El directo por aquí El directo, no El vídeo El live Por si acaso Esto no se graba bien Por si acaso Lo que sea Me vais a escuchar diferente Porque ahora no estáis escuchando Este audio Si no me estáis escuchando Este audio Y lo vamos a dejar Porque Ha sido una catada Bastante padre No sé qué ha pasado Ha dejado de No sé No lo sé No lo sé Suscribiros Por supuesto Si os gusta mi cabezo Si os gusta este canal Y nos vemos en el próximo vídeo Así que nada Un besito a todo el mundo En el culito Un besito en el culito En el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos Vamos a ver Vamos a ver